La sensación de inseguridad crece entre los habitantes del barrio La Torcoroma. Pese a los patrullajes, continúan las acciones delictivas y daños en las viviendas. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, los delincuentes llegan y se roban las tapas de los contadores, las letras de las nomenclaturas en bronce, los accesorios que tienen las puertas y hasta las lámparas. Sí, bastante preocupante lo que está pasando a nivel de Ocaña y principalmente aquí en el barrio La Torcoroma. Nos tienen azotados vendedores y consumidores de vicio. Pues esto ya es otra etapa que estamos viviendo, ya se están robando las nomenclaturas de las casas, las tapas como ustedes pueden ver, esto es el pan de cada día, toda esa indigencia del mercado público. Se nos metió aquí al barrio La Torcoroma, están volviendo a hacer cambuche bajo el puente de La Torcoroma. Para la parte de las delicias tienen un cambuche. Y para todas las riberas del río. Pese a que en las últimas horas han logrado captura de jóvenes quienes serían los responsables de los hurtos, hizo un llamado a los dueños de las chatarrerías. Yo quiero hacer un llamado a las chatarrerías, que se abstengan de comprar todos estos elementos, porque nos están perjudicando a nosotros y ellos están colaborando para que el vicioso siga consumiendo más alucinoso, porque con la plata que ellos se ganan están invirtiéndola nuevamente en el vicio. Ya estamos cansados aquí en el barrio La Torcoroma, de que esto sea el pan de cada día, esa indigencia, esos chirretes, esos viciosos. Y hay unas personas que, usted las puede ver, que están es como reciclando, y eso es pura mentira. Están es robando prácticamente. Y lo pueden ver en cámaras de seguridad, que es la verdad. Uno a veces dice que no todo esto, pero es que la verdad, los que trasnochan en la noche a reciclar son los que están llevando las tapas y las jumenclaturas de todas las casas, principalmente aquí en el barrio La Torcoroma y de todo el sector. La comunidad pide reforzar patrullajes en las entradas de acceso al barrio y mantener los operativos de control para frenar esta ola de robos.